Adolfo Jamelo Flare Michel, Saúl y Daniel Una cosita musical Solo una mirada me enamoré de ti Solo me bastó un segundo para darte mi amor Lo único que tengo claro es que serás para mí Y para ti serán todas mis canciones Y para ti serán todas mis canciones No sé qué le pasa pero aquí lo tienes Tú no sabes que el amor por ti se muere Hace rato que lo noto entretao Que me pago como loco preocupado Dale una respuesta si lo tienes Tan solo una oportunidad No ves que estoy tomando Tu cuerpo anhelando Tu foto esperando Y en tu muro el nombre de los dos No sé qué le pasa pero aquí lo tienes Tú no sabes que el amor por ti se muere Hace rato que lo noto entretao Que me pago como loco preocupado Dale una respuesta si lo quieres Tan solo una oportunidad Y yo te llevaré a Nueva York Negocita rica mami déjate querer Ven que estoy esperando Tu cuerpo anhelando Tu foto esperando Y en tu muro el nombre de los dos No ves que estoy tomando Tu cuerpo anhelando Tu foto esperando Y en tu muro el nombre de los dos DJ Walter DJ Meneo DJ Papo Wilmer Boga Y Pedro Lucía Y para que sea el Dani Una cosita musical Este Luis sería pa' ti Ven, di que sí Este corazón será pa' ti No sale de mi cabeza Eres la que me interesa Ven, di que sí Ese corazón será pa' ti Eres la que me interesa No sale de su cabeza No ves que estoy tomando Tu cuerpo anhelando Tu foto esperando Y en tu muro el nombre de los dos Ven, di que sí Ese corazón será pa' ti Eres la que me interesa No sale de su cabeza Ven, di que sí Este corazón será pa' ti No sale de mi cabeza No sale de mi cabeza Eres la que me interesa No sé qué le pasa Pero aquí lo tiene Tú no sabes que el amor Por ti se muere Hace rato que los dos he enredado Calipado como loco preocupado Ven, di que sí Este corazón será pa' ti Eres la que le interesa No sale de su cabeza No sale de su cabeza No sale de su cabeza